Seguimos con el director de la Policía Nacional, Edor Sánchez, quien garantizó este jueves que harán cumplir las medidas del uso de las mascarillas y el respeto de horario de toque de queda en todo el territorio nacional para evitar así la expansión del COVID-19. Dijo que trabajan en la identificación de los puntos más vulnerables para aumentar el patrullaje policial. De varios cuadrantes del Distrito Nacional, el objetivo es que se mantenga la presidencia, realizando presidencia en todos los barrios, el toque de queda respecto a los negocios que se cumplan, en el lanzamiento y el uso de las mascarillas. En los últimos días, la Policía Nacional ha apresado a cientos de personas por violar el toque de queda y los protocolos sanitarios.